. Bueno, estamos con Lautaro Gurtos, jugador del partido, jugador de la final de la Challenge. ¿Cómo viste el encuentro? Bien, bien. Peleado. Corría en una banda ellos también. Estuvo muy intenso. Uno, dos, uno, dos. Y bueno, lo ganamos a pura garra, creo yo, porqué... además que jugamos hicimos una, dos, tres jugadas pero lo que más se se tomó valor es la garra que metimos la UTI se vinieron semanas complicadas no anduvieron bien en la fase de grupo igualmente llegaron a la final, les toca la semana que viene hoy una final, se sienten los físicos se sienten el cansancio, sé que también andan jugando por otros lados yo más que nada faltan unos dos, tres cambios pero los físicos creo que estamos bien todos corremos, todos metemos y es más más liviano para uno, que corramos todos mucho mejor definime el equipo en una o dos palabras intenso un equipo intenso yo creo que es un equipo intenso todos corren no damos ninguna pelota por perdida creo yo Lauti, hoy bueno, ya sabemos son tres bestias, Brian, Bo y Marquito pero hoy Marquito ¿qué pasó? se lesionó dice que lo pisó y se torció el tobillo así que sí cuando estamos bien los tres volamos pero bueno también tenemos a Tupo y a Gallitos que no que son pibes que meten así que tenemos un buen grupo creo yo es lo más importante Lauti son ya es la esta es su primer challenger la primera y le toca defender la otra ¿a qué le da más valor? la challenger la copa del torneo yo creo que todo le doy valor a todo lo mismo porque si no no tendría no valdría la pena es todo 100% la ganchera ¿ya tiene una vitrina con sus copas o esto ¿dónde va a parar? ahora están ahí hablando los pibes yo me llevé la otra otros se llevaron la otra así que capaz que la sorteábamos no sé qué están diciendo yo ya me llevé una me aseguré la primera Lauti sé que es un jugador bastante tranqui pero se puede decir que hoy por hoy son el mejor pollolín sí creo que siempre lo fuimos nunca tu duda no hay duda no hay duda no hay duda eso me quedó bien claro ¿quiere mandar un saludo a alguien, Lauti? no, no a los pibes de la ganchera que estamos ahí siempre metidos y a mi familia que está ahí siempre presente y mejor mandar un saludo a mi novia que está ahí siempre siempre bueno, Lauti por una final más, amigo hola, amigos